Y dime Sara, estaba pensando que eres una mujer muy inteligente, muy extrovertida, muy buena gente Quería proponerte algo ¿Sí? Que seas mi asistente de ventas Tendrás muchos beneficios ¿No sería mejor separar su vida personal de la empresarial? Visa Empresarial, la mejor opción de separar tu vida personal de la empresarial Visa Visa ��고 woke ười Bitcoin lifetime